Estima que reconstruir la Catedral de Notre Dame va a demandar unos 10 años. Así lo dijo William Ray, arquitecto especializado en patrimonio, expresidente justamente de la Comisión de Patrimonio del Uruguay, ABTV Noticias, que lo consultó esta mañana. Key Ray también dijo que además la recuperación de vitrales y obra de artes va a ser una tarea muy complicada. Es una situación obviamente muy triste, paradójicamente parece ser el resultado de una operación de restauración que tuvo problemas en su operativa. A veces suele suceder esto, no es deseable y hay que tomar las mayores medidas de seguridad en el proceso de la restauración para que no se produzcan incendios de este tipo. Ahora, teniendo en cuenta las características precisamente de la Catedral, ¿cuánto tiempo puede llevar su restauración de acuerdo a lo que quedó en piedra? Todo depende del tipo de daños que haya, pero hay información suficiente como para que se realice una reconstrucción. Estas catedrales están hechas en piedra, tienen una estructura abovedada en su cubierta y aparentemente el incendio no afectó esta estructura en piedra. Esto es importante porque, digamos, es casi la esencia de esta arquitectura. Sí se afectaron elementos más débiles, como obviamente la cristalería, también algunas obras de arte que están en su interior, además de la cubierta y lo que vieron, la caída de la aguja. Va a llevar años y capaz que podemos estar hablando entre 10 años y algo más. Eso depende, como dije, del enfoque que se va a establecer respecto a qué hacer. La reconstrucción, evidentemente, es un trabajo, digamos, mucho más detallado, detenido, minucioso, porque tiene que hacerse sobre una base documental muy sólida. Ahora, si se trata de una intervención a la moderna, de una intervención de forma contemporánea, que no creo que sea el camino, bueno, ahí ya podemos hablar de otros tiempos más cortos.